Está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha, silenciado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 sonido reactivado. Gracias. 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 Bueno. Bueno, buenos días a todos los asistentes. Reciban un cordial saludo. Yo soy Daniela Alejandra Barbosa Guerrero. Yo soy la comunicadora social del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia. Como ustedes saben, una de las funciones inicionales del CPIQ es cooperar con todas las asociaciones, sociedades gremiales, científicas y profesionales de la ingeniería química. En este sentido, pues, en esta oportunidad nos vinculamos junto a Acoplásticos para realizar este webinar de PVC en la medicina. Agradecemos muchísimo su participación, pero antes de iniciar les voy a dar unas instrucciones muy rápidas sobre la plataforma. Nos encontramos en GoToWebinar, es una plataforma muy sencilla de utilizar. En la parte derecha de sus pantallas van a encontrar el panel de herramientas. Ahí ustedes podrán realizar todas las preguntas que quieran en la cajita de preguntas durante la presentación. Al final, nosotros les vamos a abrir un espacio para responder todas las preguntas. Sin embargo, si queda alguna pregunta sin responder con el correo en que ustedes se registraron, nosotros les vamos a responder de manera eterna ya después. Les presento entonces, le doy paso a Paola Ruge, que es la representante de Acoplásticos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniela. Buenos días para todos. En nombre de Acoplásticos les damos la bienvenida y les agradecemos a todos los asistentes por su interés en este webinar. Mi nombre es Paola Ruge, como lo dijo Daniela, yo soy la coordinadora técnica de Acoplásticos. Antes que nada, quiero agradecer al Consejo Profesional de Ingeniería Química y a la Asociación Colombiana de Ingeniería Química por el apoyo que siempre nos brindan en la consecución de estas actividades que son de gran interés para el sector. El webinar del día de hoy lleva por nombre el PBC en la medicina, aplicaciones tradicionales y nuevos desarrollos. En este seminario virtual se presentarán algunas aplicaciones del PBC en un hospital desde lo constructivo hasta los insumos medicinales y algunas nuevas aplicaciones debido a la pandemia. Como panelista hoy nos acompaña Miguel García. Él es ingeniero químico de la Universidad del Sur en Buenos Aires. Cuenta con un posgrado en Ingeniería Química y un posgrado en Higiene y Seguridad Industrial. Tiene una trayectoria en docencia, en investigación y desarrollo en la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET. También cuenta con una experiencia de 35 años en la industria del PBC como jefe de laboratorio de control de calidad de aplicaciones, gerente de producto y aplicaciones y gerente comercial en UNIPAD. Y actualmente él es el director ejecutivo de la Asociación Argentina del PBC. Miguel te cedo la palabra y pues claramente te agradecemos mucho por tu participación en este ciclo de webinars. Miguel, creo que está silenciado, entonces para que prendas el micrófono. Ah, bueno. Ok, ok. Ahora sí. Ahora sí, y aquí voy a poner para mostrar la pantalla ya. Perfecto. Segundo. Creo que vamos a ver ahí, ahí sí se puede ver. ¿Están viendo bien ahí? Perfecto, lo vemos bien Miguel. Perfecto. Bueno, ya desaparecí de la pantalla, disculpen, pero bueno, quiero agradecer en tu persona, Paola Acoplásticos, por esta invitación. Sé que están teniendo un éxito, digamos, con este ciclo de webinars de acoplásticos. Encantado también de haber tomado contacto con el Consejo Profesional de Ingenieros Químicos. Como que son algunos de los puntos que para ahí uno se olvida después de tantos años que uno hizo esa carrera porque uno va tomando distintas actividades en esta vida y para ahí olvida un poco esa raíz, ¿no? La de ser un ingeniero químico. Así que gracias y bueno, espero no defraudarlos y que les interese esta charla. No es una charla de alto nivel científico, es reforzar algunos conceptos sobre las aplicaciones del PVC en la medicina e incluso por ahí la posibilidad de mostrar algunas aplicaciones que algunos, por ejemplo, dispositivos que se pueden llegar a ver y no saber que son de PVC, ¿no? Quiero rápidamente, hicieron una presentación, yo no sabía si hacerla, pero bueno, rápidamente voy a presentar algo sobre la Asociación Argentina del PVC a quien estoy representando. La misión debe ser muy similar a la que tiene Acoplásticos, que es promover el desarrollo sostenible de la industria del PVC, en el caso de ustedes de los plásticos en general, en toda la cadena de valor, difundiendo las cualidades del producto ante el mercado, las instituciones gubernamentales y privadas y la comunidad. Y la visión es ser referente principal de la industria del PVC a nivel nacional y ser reconocidos por nuestro compromiso, nuestra integridad y profesionalismo, lo cual es una exigencia fuerte. Esta asociación nació allá a fines de 1996, con este objetivo de promover y defender la industria del PVC. Digo defender porque era un momento muy crítico para el PVC, por los cuestionamientos permanentes que recibía de parte de ONGs, y entonces en todo el mundo se empezaron a crear estas asociaciones, principalmente comenzaba Estados Unidos ya un poco antes, para armar grupos técnicos profesionales y contratar otros especialistas para hacer estudios sobre los puntos que se cuestionaban. Los puntos que se han cuestionado sobre el PVC fueron el PVC en sí mismo, y yo siempre doy el ejemplo de que se cuestionaba al PVC mientras que se utilizaban botes de inflables de PVC, capuchas para la lluvia de PVC, botas de PVC para el noble objetivo de ir a proteger a las focas. Bueno, después, cuando el foco sobre el PVC no tuvo resultado, fue sobre el cloro, que está muy ligado a la industria, obviamente, con todos los beneficios que nosotros sabemos que trae el cloro, simplemente en este momento, por ejemplo, en este momento de la pandemia. Y por último, fue sobre los plastificantes. Siempre hemos tenido un motivo para estar atentos trabajando en la defensa y la promoción. Y en ese momento, en este último momento, hemos revisado, fue finales del 2018. Finales del 2018, revisamos los focos estratégicos, porque, bueno, habían pasado 20 años, ¿cierto? 22 años desde la fundación. Así que revisamos esos focos estratégicos y los enfocamos en cuatro. El desarrollo, la inteligencia y la promoción, inteligencia-mercado, desarrollo de productos, las relaciones institucionales y el advocacy del producto, la normalización, es decir, lograr el interés de los fabricantes de tener normalizados sus productos y hacerlos participar en los subcomités de normalización. Y como último foco, digamos, el más actual, el de sustentabilidad, todos saben por qué, digamos, porque es un tema que tiene menos antigüedad que el momento de la creación de la asociación. Bueno, no tenemos una cantidad grande de socios. Son 17 socios, pero si consideramos a los socios que consumen PBC, a los socios que usan el PBC en el mercado nacional, esa cantidad de socios implica en más del 90% del PBC de nuestro mercado. Y les nombro rápidamente quiénes son esos socios. Bueno, el fabricante de PBC que hay en Argentina, que es Unipar, tres fabricantes de aditivos. Voy a correr aquí, ahí está. Quiero correr un poco la presentación. Ahí está. Perdón, voy a llevarlo un poco más al costado. Ahí estamos. Perfecto. Entonces, tenemos fabricantes de aditivos de resina, Unipar, de resina, de aditivos tenemos Rehagen, Barteco, Barteco y Lestar Química, vinculado a Barlogger. De compuesto son tres empresas nacionales, Alfavinil, Prince y Tecnocom. De perfiles para ventanas, Tecnocom, perfiles que es nacional, y Rehau y Beca, conocidas por todos ustedes. Entonces, en tubos y accesorios tenemos dos empresas que pertenecen a grupos que ustedes conocen, Tigre y Amanco. Bavin, que creo que lo que es la fábrica de PBC, creo que es Vestolit aquí, si mantiene ese nombre. Y después dos nacionales que son Plastiferro y Tubo Forte. Perfiles de usos varios, o sea, aquí los nombro, abajo, Dex, Cielo Razos, Revestimientos de Pared, Tablas, Tacas, perfiles técnicos, son Barbieri y Steel Plastic, nacionales, y Tecnoperfiles y Rehau es lo que se refiere a los Dex. Y por último, un fabricante de film para alimentos muy importante, que es Anchor Packaging, también la empresa se conoce en la Argentina con el nombre de Pacal. Es decir, que, ¿quiénes queremos nosotros incorporar como socios? Productores de resina, que ya tenemos. Los productores de aditivos para fabricar la resina, como alcoholes polivinílicos u otras materias primas, o los raw material, ¿no es cierto?, directos para la producción del PBC, no tenemos ninguno. Productores de aditivos, tenemos los tres más importantes. Transformadores de PBC, tenemos los productores de compuestos, pero ahí uno pierde la trazabilidad, quisiéramos ir incorporando a los clientes de los fabricantes de compuestos, para fabricantes de cables, fabricantes de calzado, etc. Y también fabricantes de equipos de transformación y auxiliares, extrusoras, mezcladoras, etc. Bueno, estamos muy vinculados a varias entidades en nuestro país. Una que ustedes conocen bien en Acoplásticos, que es CAIP, y después otras como Ecoplas, que también la conocen, CAIRPLAS, que es la de reciclado, IRAM, que es normalización, INTI de ensayos, Cámara de Argentina de la Construcción, Fondo Nacional de Seguridad Eléctrica, la Cámara de la Industria Química y Petroquímica, etc. Y aquí, para finalizar esta parte de introducción, me gustaba, quería mostrarles, digamos, las asociaciones con las cuales tenemos vínculos, y marco en rojo, aquellas que son específicas de PBC. En Europa tienen una que es la central, que abarca todos los países, y después tienen algunas por países de forma independiente, como para Bélgica, Dinamarca, Italia, hay una de Inglaterra que no he colocado. Después, en Asia, tenemos una específica de Japón y otra de Asia directamente. En América, bueno, el Instituto Brasileiro, el Bainel Instituto, el pionero de las asociaciones, el de Canadá, y acá me tomé la libertad de agregar ahora, porque esta presentación, esta parte la tengo hecha para otras presentaciones, y he agregado acoplásticos porque me parece que surge con este contacto una interesante oportunidad para comenzar a trabajar en conjunto con la mesa de PBC de acoplásticos, como en algún momento, allá por el 97, tuve contacto con la gente del Foro Andino. Bueno, tenemos contacto también con Australia, con África, y con el Global Bainel Council, que es una reunión, se hace una reunión anual, dos reuniones anuales, en distintos lugares del mundo, de todas las asociaciones que les estuve mostrando aquí. Y es muy interesante participar. Bueno, vamos entonces al tema que nos ocupa. Aquí estoy mostrando esta imagen que no es casual. Estamos viendo dispositivos médicos que se utilizaron en su momento sin que el plástico todavía hubiese intervenido. Vean partes de metal, partes de cerámica, ¿cierto? No había plástico todavía. Puede haber algo de... Puede haber un revestimiento, algún caucho, alguna pintura, no sé qué es lo que hay ahí. Pero no hay nada de plástico. Nosotros tenemos que hacernos esta pregunta que se planteó el colega Tobías Johnson de la Asociación de la Industria Europea de PBC. Él dice, bueno, yo llevo a mi casa y me encuentro con la computadora en el escritorio, veo que tengo una pantalla, un LED sobre la pared, tengo tarjeta de crédito, débito y otras tarjetas plásticas en mi billetera. Tengo un teléfono, un smart, un teléfono inteligente, que tiene algo de vidrio y metal, pero también tiene plástico. Voy, salgo del trabajo, llego a mi casa, voy en el auto con componentes plásticos que hacen que el auto sea más liviano, que consuma menos, que dure más. Ahora, pareciera que hay como una carrera que no tiene límites en cuanto a estar siempre actualizado con la tecnología. Pero cuando nos ponemos a pensar en los dispositivos médicos, ahí es donde los plásticos son realmente críticos. Yo comparto este análisis y es bueno revisar en la historia cómo se fue desenvolviendo. Bueno, tuvimos primero el metal. Fue el primer material durante un largo tramo de la historia y sirvió para una amplia gama de propósitos. Instrumentos quirúrgicos, implantes dentales, placas de acero. Luego, ya a principios del siglo XX, la demanda de atención médica fue creciendo y entonces se fueron requiriendo dispositivos más sofisticados, dando lugar a nuevos materiales. Ahí aparece la cerámica, en 1930, sobre esa década, que es un producto que es fuerte y resistente al calor y se lo ha utilizado en ortopedia, en implantes dentales y óseos. A la par estaba el vidrio, muy utilizado en el almacenamiento, también para viales y tubos. Bueno, y terminé enterándome de que se utilizaba también en reemplazos de partes óseas. Pero el impulso hacia una mejor tecnología para el cuidado de la salud no terminó ahí. Los científicos comenzaron a experimentar con plásticos hacia fines del siglo XVIII, pero no fue hasta que las tencas de producción se refinaron a mediados del siglo XX, sobre los 50, 60, que el material, el plástico, se afianzó y de hecho revolucionó la atención médica. Hoy, como dice ahí, los plásticos reinan en el mundo de los dispositivos médicos. Ahora, ¿por qué los plásticos superaron a otros materiales? Destacamos cinco factores principales. La flexibilidad y las infinitas posibilidades de diseño, la resistencia química y seguridad, el saneamiento, los menores costos y la reciclabilidad. En el desarrollo breve que haré de estos cinco ítems, son extensibles, obviamente, para el PVC. Estamos hablando de los plásticos en general. La flexibilidad y las infinitas posibilidades de diseño. Si comparamos las propiedades técnicas, vamos a ver cuán ventajosos son los plásticos en comparación a los materiales que mencioné recién. Metal, vidrio, cerámico. Un aspecto importante es la flexibilidad, ya que los plásticos se pueden moldear o dar forma a infinitas formas y a productos. Tenemos tubos, jeringas, bolsas intravenosas, catéteres, material de laboratorio, películas para embalaje, instrumentos quirúrgicos, carcasas, conectores, como ejemplo de una amplia, amplia gama de dispositivos médicos a base del plástico. Por el contrario, metal, cerámica y vidrio son materiales que son muy fuertes, pero inherentemente inflexibles, y eso limita el uso. Los dispositivos médicos, dentro de esta perspectiva histórica, tienen un segundo factor, que es la resistencia química y la seguridad. Aquí podemos destacar que, si bien el vidrio y la cerámica superan a los plásticos en la resistencia a productos químicos y a lípidos, la fragilidad y la inflexibilidad pesan en su contra. Y los metales no son competidores porque van a ser atacados por ácidos y álcalis y se van a corroer con el tiempo. Dependiendo de la técnica de producción y del tipo de polímero utilizado, los dispositivos a base de plástico pueden soportar lípidos, bases, alcoholes y otras formas de productos químicos. Esto hace que los productos sean estables y que aumenten la seguridad del paciente. El tercer factor, el saneamiento, que es un desafío constante, cada vez con mayor requerimiento. Quizás sea el factor más importante en el cambio de los dispositivos basados en plásticos. Con esa necesidad de que sean dispositivos desechables. Uno de los desafíos más formidables en la atención médica ha sido evitar que las enfermedades se propaguen. En introducir los dispositivos de plástico de un solo uso, a gran escala en la década de 60, como veíamos en el videíto al comienzo en inglés, de repente fue posible eliminar la mayor parte de la peligrosa contaminación cruzada entre los pacientes y también hacer que los hospitales se convirtieran en entornos más seguros para quienes trabajan ahí. En los últimos años, los principales impulsores del cambio hacia los plásticos han sido varios ítems. El aumento de las enfermedades infecciosas en todo el mundo, la creciente demanda de atención médica adecuada, el envejecimiento de la población que ha llevado a un aumento de atención geriátrica y un cambio hacia estancias hospitalarias más cortas y mayor atención médica domiciliaria. Esto va acompañado con cambios en la tecnología de esterilización. Los metales, la cerámica y el vidrio se adaptan bien a los métodos de esterilización tradicionales. El óxido de etileno, el vapor, el autoclave. Pero los plásticos son más compatibles con nuevas tecnologías de esterilización como la radiación gamma. Los dispositivos a base de plástico se sellan, se esterilizan y se eliminan fácilmente. Y están listos para usar en todas las situaciones. Aunque recordarlo es un ejemplo trágico, el brote de ébola en África Occidental confirmó cuán críticos son los dispositivos médicos esteriles desechables. Y ahora lo estamos viendo con el COVID. Cuarto factor de los costos menores. Los dispositivos a base de plástico se pueden producir a gran escala y a bajo costo. Por lo cual resultan más económicos. El menor peso de la material comparado con metal, vidrio y cerámica baja también los costos de transporte y el costo de cada pieza por unidad de peso. Teniendo en cuenta la demanda proyectada de atención médica en todo el mundo, la accesibilidad, el costo es un factor principal en la mayoría de los países. Por último, la reciclabilidad. ¿Qué pasa con los dispositivos médicos? ¿Son reciclables? De este punto nos vamos a ocupar específicamente hablando del PVC. Ahora, aquí abajo, en la parte inferior de esta transparencia, estamos diciendo el papel del PVC en las dos aplicaciones principales. Claro, hasta ahora estuve hablando de los plásticos con los dispositivos médicos, sabiendo que el 40% de esos dispositivos médicos están hechos en PVC. Pero también, dentro de la medicina, está lo que es el interiorismo hospitalario, los pisos, las paredes y los techos. Veamos ahora diez razones por las cuales se utiliza el PVC en las aplicaciones médicas. Voy a revisar cada uno de esos ítems. La versatilidad. Siempre, los que hablamos del PVC, hablamos de esta propiedad. Por la facilidad de procesamiento que tiene el PVC, permite fabricar una amplia gama de productos, que va desde envases rígidos hasta láminas flexibles, por ejemplo. O sea, podemos por extrusión obtener tubos intravenosos, por temor formado fabricar envases tipo Lister, por moldeo por soplado fabricar envases rígidos huecos como es para en este momento almacenar el alcohol en gel. Esta versatilidad es una de las principales razones por las que el PVC es un material elegido por los que diseñan envases y productos médicos. La biocompatibilidad. Siempre que los plásticos estén en contacto directo con el tejido o con la sangre del paciente, es esencial un alto grado de compatibilidad que el PVC la otorga. La compatibilidad. Aquí es para mencionar que el PVC es compatible con prácticamente todos los productos farmacéuticos. también tiene excelente resistencia al agua a los productos químicos. La esterea química. El PVC puede transportar una variedad de líquidos sin sufrir cambios significativos en su composición y en las propiedades. Por ejemplo, tiene resistencia al agrietamiento por tensión química. quinta razón, la seguridad. Hablamos de la década del 60, así que desde hace más de seis décadas el uso del PVC en aplicaciones sanitarias demuestra que es seguro. El material ha sido probado rigurosamente mediante sistemas de evaluación y vigilancia previos y posteriores a ser comercializado. Los dispositivos médicos en PVC han permitido a los pacientes y profesionales de la salud acceder a una cama cada vez mayor de aplicaciones médicas para detección, diagnóstico, tratamiento y atención con un rendimiento técnico óptimo, con seguridad y con comodidad de uso. La flexibilidad, durabilidad y confiabilidad. El PVC no sólo ofrece la necesidad necesaria para aplicaciones como bolsas de sangre o como los tubos intravenosos, sino que también se puede confiar en el material por su resistencia y por su durabilidad bajo temperaturas y condiciones cambiantes. Estas propiedades son esenciales para brindar comodidad y rendimiento a los profesionales de la salud y por lo tanto beneficiar la comodidad del paciente y dar una atención hospitalaria de calidad garantizada. La esterilización, hablamos algo ya con los plásticos en general. El PVC ha sido crucial para reducir y prevenir infecciones adquiridas en la atención médica. La ausencia de fuentes de contaminación es un requisito fundamental en las aplicaciones de productos médicos. Los dispositivos médicos de PVC se pueden esterilizar fácilmente con los métodos que hoy mencioné y se mantienen las propiedades claves como la flexibilidad y la resistencia a rasgaduras, a torceduras. Inclusive se puede esterilizar con rayos gamas y posteriormente con óxido de pileno no generando un producto citotóxico, o sea, que implique una toxicidad para las células del paciente. En la claridad de la transparencia, bueno, por las características propias inherentes del PVC se pueden obtener productos cristales perfectos que permiten monitorear continuamente por ejemplo el flujo de un fluido y se le puede dar color y otras aplicaciones. El bajo costo que también lo vimos para los plásticos. Desde ese momento de la década de 60 el uso del PVC en las aplicaciones de atención médica y en los dispositivos médicos ha sido fundamental para permitir que la población en general pueda acceder a una atención médica segura, de primera clase y asequible. Y esto ha ayudado a los gobiernos en los esfuerzos para garantizar un uso inteligente de los recursos y crear sistemas sanitarios que sean innovadores de alta calidad y sostenibles económicamente. La reciclabilidad primera parte de este tema que luego vamos a ver en detalle. El PVC es un material extremadamente eficiente en recursos durante todo su ciclo de vida sé que han tenido un webinar sobre este tema. Los residuos de PVC son altamente reciclables y se pueden recuperar como materia prima valiosa para fabricar otros productos secundarios. Hay planes de reciclaje en distintos lugares en el mundo que luego les comentaré. vamos a ver ahora algunos ejemplos de dispositivos médicos. Los recipientes flexibles tenemos recipientes para sangre para incontinencia urinaria los recipientes de equipos para administrar soluciones intravenosas. El PVC flexible se considera el material de elección para este tipo de dispositivos liviano casi imposible de romper y lo hace ideal para tratamientos de emergencia rápida y eficaz por ejemplo con víctimas de accidentes. Las tubuladuras es una imagen transparente espero que la puedan ver los requisitos típicos para estos tubos médicos que están mencionados también justamente en el video de inicio incluyen la transparencia la flexibilidad la resistencia a las torceduras la tenacidad la facilidad de unión con disolventes o adhesivos comunes y la actitud para ser esterilizado. Si bien se han utilizado otros termoplásticos para reemplazar al PVC en estos tubos médicos ninguno hasta la fecha ha podido igualar el rendimiento y las ventajas que proporciona el PVC en particular incumplir con el equilibrio óptimo entre resistencia al pliegue y costos. Aquí los voy a ir nombrando nomás para que vean las máscaras de oxígeno no todas sus componentes son de PVC en algún caso sí a veces algunos pueden haber otro polímero cuando se hace el reciclado de estos se separa la máscara en sí solamente sin los accesorios y los tubos por otro lado y se van colocando en distintos recipientes en los hospitales. Creo que hay un video que por ahí podemos verlo al final. Catéteres y cánulas cánulas nasales el set que he nombrado para transfusión de sangre y plasma dentro de las bolsas esta la dejé aparte por su particularidad las bolsas de ostomía la tubería endotraqueal los guantes de cirugía o examen sabemos que hay otros guantes que por ahí se adaptan más para las cirugías más delicadas con otros materiales las fundas para colchones las muñecas para las prácticas médicas y esta aplicación importantísima que es la de los blisters para medicamentos sobre la cual quiero luego hablar algo tenemos luego mencionado la piel artificial en el tratamiento de quemaduras de emergencia que sabemos que la utilizan quienes hacen tatuajes las férulas inflables las botellas y frascos a prueba de rotura los cubres zapatos los paquetes de dosificación packs que vienen para productos farmacéuticos y medicamentos y los vasos sanguíneos para riñones artificiales honestamente esta última aplicación la he buscado y no no he tenido más información que esta que es de una buena fuente que es de PVC Med Alliance el blister bueno se utiliza para almacenar tabletas píldoras cápsulas que queden sellados el beneficio es que va a proteger de la humedad del oxígeno de la contaminación se van a obtener por tema formado pero pueden tener un respaldo que puede ser de cartón de papel dióxido puede ser un foil de aluminio o incluso otras láminas de plástico también puede ser la misma ampolla que se pliegue sobre sí misma hay películas de blister multicapa en las cuales el PVC actúa como la columna vertebral para lograr el termo formado vamos a hablar sobre las aplicaciones de PVC flexible y los plastificantes las propiedades de del PVC lo convierten en plástico como dijimos suave y flexible para usar en los dispositivos médicos desechables esa suavidad garantiza que esos dispositivos sean cómodos y el PVC es la mejor opción que hay en salas neonatales para recién nacidos o para bebés prematuros cuando los fabricantes de dispositivos médicos seleccionan materiales consideran muchos factores y diferentes tales como la flexibilidad en el diseño la relación costo-efectividad la seguridad en el producto terminado la calidad y la performance los estereftálicos como el DOPE posibilitan productos de vinilo que cumplan con esos requisitos esto ayuda a que los dispositivos médicos de PVC sean durables soldables flexibles transparentes impermeables a gases esterilizables y económicos como mencionado también se ha comprobado extensivamente desde el punto de vista toxicológico y medioambiental como todos los dispositivos médicos los materiales de PVC flexible están sujetos a estrictos procedimientos de evaluación y control previos y posteriores a la comercialización de manera de garantizar la seguridad y el rendimiento pero todos sabemos de los cuestionamientos que ha tenido el DOPE y entonces la farmacopea los científicos han estado trabajando en busca de alternativas y aparecen otros plastificantes para los dispositivos médicos con PVC que son el el DOTP el el BTHC el DINHC ahora la vida útil que se logra para la sangre en una bolsa de PVC plastificada con DOP no es superada por ninguno otro de estos plastificantes perdón hay un concepto para finalizar esta parte de ya que hablábamos de los plastificantes si la utilización del PVC en los dispositivos médicos supone un riesgo para salud primero repasar estos conceptos el riesgo es un concepto que resulta de la combinación de dos factores peligro y exposición peligro es lo que es inherente al material y al proceso y exposición es el término que cuantifica entonces los estudios del ciclo de vida del PVC demuestran que el material no presenta riesgos ni para la salud humana ni para el medio ambiente en las diferentes etapas de su ciclo de vida ustedes lo vieron en este webinar que dieron hace un tiempo los compuestos del PVC se recomienda para tubos y voces suero plasma sangre para transfusiones y diálisis y permiten prolongar 30% la vida útil de las sustancias biológicas y este es un aspecto importante en los bancos de sangre y en las urgencias médicas vamos a hablar ahora de otra otro uso de los dispositivos médicos que hoy mencioné el interiorismo en los hospitales cuando hablamos de los materiales de construcción en los hospitales que es lo que buscamos excelente durabilidad resistencia química bajos costos de mantenimiento y que sean accesibles económicamente hay una duración de 20 años de uso intensivo reduce la necesidad de limpieza evita la propagación de infecciones gracias a su superficie lisa y higiénica y hay infinitas opciones de diseño que incluyen por ejemplo la señalización veamos tres aplicaciones los pisos los revestimientos de paredes y los revestimientos del techo en este caso voy a referirme particularmente a todas estas aplicaciones en forma de producto flexible aunque también hay alternativas rígidas pero digamos la tendencia en el mundo por ejemplo en Europa Inglaterra principalmente están utilizando todos estos materiales de PVC pero flexible en el caso de los pisos flexibles bueno tiene una alta resistencia al al tráfico pesado y es muy fácil para la limpieza la higiene en el caso de las paredes también cuando es flexible se pueden lograr diseños muy atractivos se pueden darle distintos espesores con una gran cantidad de años de uso intensivo y van a ser absorbentes a los golpes y van a resistir la colisión con camas y otros equipos hospitalarios que en algunos momentos todos sabemos que se mueven con gran velocidad por la urgencia de momento de todas maneras esas paredes pueden estar perfectamente también revestidas con perfiles rígidos como los que se utilizan en los techos también otra tendencia que hay en Inglaterra y en otros lugares de Europa es revestir los techos con la tela vinílica flexible tensada con esto junto con los pisos se va a lograr una muy buena acústica de enormidad de colores se instala rápidamente se coloca la luminaria tiene excelentes propiedades aquí por ejemplo podemos ver un piso flexible con el zócalo continuo esto es muy importante de no tener un zócalo independiente donde puede haber desarrollo de bacterias aquí estamos viendo estos perfiles que se utilizan para golpes de camilla en esta imagen a la derecha vemos las salas las habitaciones para el sector de niños en un hospital en inglaterra vean la demarcación vean los colores de la pared la ambientación que tiene todo esto está hecho con pvc aquí tienen otras ambientaciones que les hablé hoy de la señalización la gente entra en un hospital y no tiene claro donde ir o a veces hay marcas que están borradas bueno lo que se está haciendo es señalizar con los pisos con distintos colores en pvc en rollo flexible y bueno aquí pueden ver un laboratorio que va a tener inclusive las muebles bajo mesada hecho en pvc el piso vean la continuidad del zócalo aquí a la derecha tienen la imagen de la sala que tiene el profesional de salud para higienizarse dejar sus cosas digamos también todo ambientado en pvc bueno no quiero olvidarme de otros elementos que se utilizan que no son directos para la para la medicina que van a estar en una construcción de cualquier de cualquier vivienda de cualquier edificio pero que el pvc da un aporte importante tenemos tenemos las geomembranas de impermeabilización que se utilizan para impermeabilizar el terreno donde se van a colocar los cimientos y también en las terrazas acá hemos visto en instalaciones rápidas de los módulos sanitarios ahora con el tema de la pandemia bueno la instalación de tubos para proveer el agua potable y los tubos para el desagüe colocal toda la instalación eléctrica inclusive toda la parte de telecomunicaciones las ventanas con el perfil diseño europeo doble vidrio con luminosidad aigración térmica y acústica y con ahorro energético las cortinas blackout muy higiénicas y durables las cortinas de enrollar que es una en pvc que es una alternativa para insonorizar para aigración térmica o para también regular la luz aquí lo que se está haciendo mucho en los centros de salud los grandes hospitales es si la ventana es de pvc y la cortina de enrollar es de pvc y tiene varios años se elimina la cortina de madera la cortina de madera se elimina esa cortina se saca la ventana y sobre el perfil de madera se hace el reemplazo en horas colocando la ventana de pvc y a veces agregan la cortina de enrollar o si no simplemente un blackout y también se están empezando a colocar los muebles bajo mesada de pvc porque se trabaja lo hace un carpintero normal al trabajo el que esté acostumbrado a trabajar en madera puede trabajar con los muebles de con los lacas de pvc porque se trabaja de la misma manera bueno vamos a ver un poco cómo el pvc se ha cobrado valor en este momento de la lucha contra la pandemia del coronavirus uno de nuestros socios ha fabricado unos perfiles de pvc similares a los que se utilizan en cielo raso pero digamos medidas más generosas con estos tabiques transversales para darle resistencia y hay un video pero no tiene sentido porque muestra la instrucción y después muestra cómo con esos paneles se arman las placas divisorias para las camas en los separar las camas terapia intensiva en los módulos sanitarios acá pueden ver se han construido muchos módulos sanitarios en argentina se ha aumentado considerablemente la cantidad de camas y esas se han ido ubicando en estos módulos por construcción seca se hacen en menos de una semana y van a ver aquí en la imagen de la derecha con cierta dificultad porque es una foto un poco difícil pero se puede ver que tiene los perfiles de pvc verticales colocados en forma vertical como revistimiento si miramos otra imagen aquí los van a ver colocados en forma horizontal van a ver aquí el piso de pvc no tiene en este caso el zócalo está separado el zócalo de pvc pero no está integrado como veíamos en las otras imágenes y aquí están viendo las ventanas de pvc en la foto de la derecha mira este desarrollo se hizo también en argentina creo que está en otros lugares del mundo también es una cápsula de bioseguridad donde en la imagen izquierda pueden ver la lámina de flexible de pvc cristal es una cápsula que permite generar una presión negativa y trabaja con un sistema de filtrado lo cual le da una protección de contagio a los médicos y enfermeros bueno esta explicación la han visto ustedes en Colombia seguramente aquí en Argentina se hicieron en PET y en pvc en el caso de pvc lo que se utilizó fue la misma lámina que se utiliza para el blister no es que se haya hecho una lámina especial la misma lámina hubo un trabajo entre la firma Klockner y que hace el fin para los blisters y otra firma que trabaja en termoformado y nosotros como asociación integramos con ellos para organizar la donación de 110.000 máscaras previamente ese fin estuvo evaluado y declarado apto para el uso bueno hay unos desarrollos que yo no he visto personalmente no lo he visto aquí en Argentina estos son unas máscaras faciales inflables en realidad es inflable todo el perímetro de la máscara y genera como una escafandra particular digamos sin techo y sin base lo que permite a la gente socializar ir a comer y a beber pero bueno hay que ponerse no es cierto después tienen esta aplicación que me parece más interesante y debajo desarrollada en Brasil ahora en Argentina también está es una escafandra inflable hecha también con la lámina flexible de PVC ahí esto se utiliza cuando se recibe un paciente que no está requiriendo respirador pero que tiene necesidad de oxígeno se lo ventila con esta con esta escafandra esto lo he visto de Canadá lo llama el colchón grado médico el núcleo es de politireno y está cubierto con un vinilo médico que es resistente al fuego que es inherente al PC pero tiene algún aditivo y con propiedades anti hongo este otro que ven aquí es el aerobox también se hizo en Argentina en la provincia de Córdoba con la misma gente que trabajó con las máscaras faciales esto es un cubo que se coloca sobre la cabeza y el torso del paciente que tiene que ser intubado y tiene dos orificios detrás de la de la cabeza del paciente entonces el médico ingresa con sus dos brazos desde atrás y puede trabajar o el auxiliar y puede trabajar sin riesgo de contagio porque toda la parte respiratoria del paciente está cubierta porque uno de los momentos de contagio sabemos que es cuando se hace el intubado bueno algunas explicaciones más sencillas un fabricante de alfombras aquí empezó a ser este piso vinílico sanitizante que se lo se le coloca alcohol y algún otro producto sanitizante a la entrada de edificios de salas donde sea y también esto sé que la firma Toyota estaba proveyéndolo y si no bueno es fácil de instalar con láminas flexibles cristales se están instalando en todos los transportes públicos ómnibus remis taxis uber etc bueno vamos a hablar un poco sobre la sustentabilidad y la reciclabilidad la pregunta es si se pueden reciclar los materiales médicos a base de TDC aviso que con esto ya vamos a terminar para poder reciclar los dispositivos médicos es importante que estén fabricados con un solo polímero un dispositivo que está hecho de diferentes polímeros es más difícil de reciclar debido a que cada uno de ellos tiene una temperatura diferente de procesamiento el reciclado a menudo se ve osteocolizado por el que el producto está hecho de diferentes polímeros inseparables o porque tienen partes no plásticas vean que paradoja porque la tendencia hacia los llamados dispositivos médicos libres de PBC a menudo resultan en cambiar de un diseño de un polímero único a un dispositivo de múltiples capas que no va a poder ser reciclado debido a estas propiedades únicas del PBC como versatilidad en la formulación impermeabilidad el vapor de agua la impermeabilidad del oxígeno y las aprobaciones médicas que tiene es una opción ideal para que se diseñen esos dispositivos médicos de una sola capa inclusive pensando también hasta en los blisters que sean de un monomaterial el concepto de economía circular está aquí para quedarse y eso también es cierto en el sector de la salud que naturalmente en este momento tiene otras prioridades pero digámoslo durante mucho tiempo la atención médica se ha mantenido fuera de las discusiones de la economía circular debido al temor a la contaminación pero los proyectos pilotos exitosos que voy a comentar que se han desarrollado en varios lugares del mundo muestran que de hecho es posible reciclar los dispositivos médicos usados sin crear riesgo ni a los pacientes ni al personal o a los recicladores hay más de 200 hospitales en Australia Nueva Zelanda Sudáfrica Guatemala y el Reino Unido que están recolectando dispositivos médicos a base de PVC ¿Por qué? Porque PVC es el plástico más utilizado en la asistencia sanitaria y porque se puede reciclar en una amplia gama de productos útiles Idealmente el producto plástico debe reciclarse una y otra vez por lo tanto es importante elegir un polímero que se pueda reciclar varias veces sin perder sus propiedades técnicas o sin necesidad de agregar un material virgen hay estudios que muestran que el PVC puede reciclarse muchas veces sin perder propiedades además de la versatilidad por la cual el dispositivo médico de PVC se puede hacer de diferente flexibilidad su reciclabilidad no tiene rival en el mundo de los polímeros en esta aplicación el PVC cumple con el criterio número uno de la industria del plástico se prefiere diseñar con monomaterial siempre que sea posible quiero agradecer aquí parte de estos conceptos de sustentabilidad a Oles Hansen gerente del proyecto en TVC med alias de selas compartió esta información bueno aquí comento lo de los reciclajes que ha habido en estos hospitales que se están haciendo yo estoy poniendo aquí las gracias pero antes quiero decir que hay una no sé si estarán disponibles Daniel había unos videos dos primeros videos ok si se pueden mostrar creo que están en inglés subtitulados pero la idea va a estar y me parece que vale la pena que se vea lo que se está diciendo en otro lado no en Argentina ¿no? 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 ok listaria listo entonces Miguel muchísimas gracias creo que podemos dar paso a las preguntas no sé si te parezca ¿cómo no? ¿cómo no? sí claro perfecto entonces empiezo un segundo Carlos Mauricio Angulo pregunta ¿qué requisitos deben cumplir los plastificantes para ser usados en dispositivos médicos de PVC independientemente de que sean ortoftalatos tereftalatos citratos etcétera esa es la primera pregunta de él y la segunda sí ahorita te la leo tú me dices sí sí no 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 lémela listo y la otra dice ¿qué diferencia hay entre los plastificantes usados en suelas cables telas y los usados en dispositivos médicos de PVC ok respondo primero la última en el caso de una suela se va a utilizar el DOP o el en este momento se está utilizando más el DI DP digamos que es un producto que da las mismas propiedades y al mismo precio también va a ser utilizado para mangueras por ejemplo sin ningún problema de INP para lo que conozco de Argentina en el uso de dispositivos médicos como bolsas se está usando más el el DOA y el el TNTP ese es el conocimiento que tengo de los plásticos que se estén utilizando digamos el DOA va a darle propiedades para temperatura va a darle propiedades para que no sea un material frágil que que no se agriete que pueda resistir los tratamientos de esterilización como dije hoy tener un tratamiento con radiación gamma y después hacerlo con óxido de etileno que no haya ningún tipo de contaminación eso con eso estoy respondiendo a la primera pregunta eso es lo que se busca digamos este digamos que no afecte la transparencia por ejemplo que que no lo haga que no haya ningún tipo de de migración del plastificante que quede totalmente integrado que uno no no obtenga una bolsa para sangre o para suero y con el tiempo uno vea que que se va como poniendo opalescente o más opaca o ocurre también que si hay migración vamos a observar que esa bolsa sin usar está con las paredes como pegadas ahí estamos teniendo un problema con el tipo de plastificante que estamos utilizando listo miguel muchas gracias y la otra pregunta que tenemos es hay alguna norma fda usp etcétera que regule el uso de plastificantes en dispositivos médicos no no la tengo presente en este momento pero lo hay está dos cosas es la norma exactamente esas exigencias y hay reglamentos de farmacopea de distintos lugares del mundo por ejemplo C de Estados Unidos C de Europa que tienen sus reglamentos de farmacopea para el uso de los plastificantes eso lo pueden buscar en uno de los de los listados de los sitios que puse ahí pero si no después puedo entregarle a acoplásticos dos o tres links donde van a encontrar muchísima información para no estar buscándola en Google directamente van a entrar ahí y van a ver la reglamentación de farmacopea específica sobre cada uno de los plastificantes listo perfecto Miguel buenísimo nosotros se lo compartimos a la persona que preguntó la última pregunta es más hacia regulación en Colombia entonces pero esa pregunta yo creo que la escalamos dentro de la dentro de la asociación y se la responderemos directamente a ella no hay más preguntas si alguna otra persona quiere hacer una pregunta aquí escriben el USP capítulo 661 de containers regula al PVC y los plastificantes nos están dando esta respuesta sí entonces bueno quedamos atentos entonces a los links que nos puedas compartir para profundizar con respecto a esta normativa internacional creo que no es más Miguel te agradecemos bastante por esta presentación a los asistentes del día les vamos a enviar las memorias vía correo electrónico y nada mil gracias y que estén muy bien bueno muchísimas gracias por esta invitación y los invitaré yo para la próxima gracias listo Miguel mil gracias que estés muy bien adiós gracias 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 gracias